...de timón un poco en la ciudad con cancha propia y sobre todo esto vamos a charlar con integrantes de la subcomisión de básquet que tenemos a José y a Ariel. José, Ariel, ¿cómo andan? Y muchas gracias por venir al programa. Buenas tardes, Pedro. Gracias a vos por invitarnos. Bueno, hace semanas se anunció la creación de la cancha propia de básquet. La obra está avanzando un montón. ¿Cómo viene ese proyecto de la cancha propia? Bien, en el día de hoy justamente se terminó de llenar el contrapiso. Así que nada, para nosotros es un avance importante. Se agradece a todo el que fue colaborando en este proyecto. Se fueron juntando las diferentes recaudaciones con la vaca, con el proyecto de la vaca. Y bueno, todo eso más la colaboración de muchos que ayudaron en este proyecto se puede llegar a este paso que es importante para nosotros. El socio o la persona que, un montón de personas individuales o familia también ayudaron mucho, fueron fundamentales para que esto se pueda hacer, ¿no? Sí, sí. ¿Y van a tener un nombre en una parte de la cancha? Exacto. ¿Cómo lo van a hacer? Exacto, sí. Se hace como una placa grande donde se divide en esos metros cuadrados y esos metros cuadrados van con la dedicatoria. Y tú en el club como que se ve una buena repercusión, que o no, que se está contento, como que es algo bueno para el club también. Se entiende que, por ejemplo, nosotros somos más o menos alrededor de 100 que jugamos al básquet. Van a ser 100 familias que le van a dar vida al club porque hoy estamos en otro lugar y estamos y no estamos. Entonces vamos a estar abocados de lleno ahí adentro de la institución. Y además siente que un poco está en su comisión, un poco que el básquet en la ciudad está creciendo, hay canchas a horas públicas. Va a ser, creo que el único club de la ciudad que va a tener su estadio propio porque los otros que tienen básquet también tienen que alquilar, como que es para la ciudad, si hablamos de básquet, va a ser un paso muy importante, creo. Sí, sí. Cabe destacar que sí, va a ser la primer cancha de piso profesional en la historia de la ciudad, digamos. No solo en el crecimiento del club, sino como bien vos decís, es en el deporte, en el básquet. Y, digamos, es algo lindo que va, no solo para el club, sino para toda la comunidad de nuestra ciudad, ¿no? Bueno. ¿Y cómo se están llevando con la empresa que está haciendo esto? ¿Hay buen diálogo? ¿Le vas contando cómo van avanzando en esas partes? Bueno, en realidad la empresa, no contratamos una empresa puntual. Tenemos un contratista que cuando empezamos a trabajar nos llamó por teléfono y dijo, quiero formar parte del equipo, que es Esteban Sinti de la ciudad de Jauret, de la localidad de Jauret. Y la verdad que se puso al hombro la obra y él nos está dando una mano muy grande, digamos. Y en conjunto vamos decidiendo entre él, nosotros, todo, cómo vamos avanzando, cómo seguimos avanzando. Y también charlan con la comisión directiva. También, Arias, sos parte de la comisión en general de Timón. Vos un poco sos el que lleva el nexo con la comisión. El nexo y la comisión, sí. Los tengo bien al tanto al día, pero ellos siempre estuvieron de acuerdo y nos brindaron todo el apoyo para que nosotros nos podamos ocupar de ese espacio. Y la obra va a seguir también todo lo que es diciembre, para las fiestas para, después se retoma en enero. ¿Cómo son las fechas? La idea es no parar. La idea es no parar. La idea es no parar. Después, bueno, el tiempo dirá, ya sea el tiempo. O los recursos. Pero siempre que estén, queremos seguir avanzando. Más o menos, la inauguración, ¿hay alguna fecha estimada? Digamos, somos optimistas en decirte marzo. Es algo que apuntamos. Y también la ansiedad juega un poquito muchas veces. Y después, bueno, digamos, es el acompañamiento. Hoy, la verdad que estamos muy ilusionados porque mostrando los avances, logramos que más gente nos acompañe. Entonces, digamos, estamos muy ilusionados y creemos que lo vamos a lograr, sí. Y también en la parte deportiva se están logrando muy buenas cosas. La primera, más cuino, tiene que jugar la final. El femenino fue su campeón. Ah, sí, vamos a la parte deportiva. El domingo a las 8 de la noche se juega la final 2 en San Luis Gonzaga. Así que todo el público que quiere ir a ver. Están todos invitados a participar también de ese evento que está bueno, sí. Además de la cancha, para el próximo año se apunta a más obras, a más cosas. No sé si ya viene hablando como su comisión. No sé si hay que hacer algo más después. A ver, digamos, apuntamos a que el proyecto, este edilicio también sea deportivo, digamos, que acompañemos todos, digamos. Así que apuntamos a más, digamos, siempre vamos a más. Además de la cancha de básquet, el espacio nos brinda lugar para alguna otra disciplina que se pueda sumar. Y nada, eventos diferentes que le va a dar vida y otro ingreso al club también que le hace falta. Claro, le da vida y también le da... Y eso además de básquet creo también a otras disciplinas del club, que eso también impacta a todo el club. También, por ejemplo, si llueve, alguna otra disciplina puede utilizarlo. Si el básquet no está enterando, eso seguramente se va a charlar, se van a poner de acuerdo. Sí, sí, sí. Seguramente, seguramente. Digamos, esto no es solo básquet, digamos, es el crecimiento del club, digamos. Obviamente que sí de básquet y la subcomisión de básquet es la que encarga el proyecto, pero estamos enfocados también en el crecimiento del club y en la recuperación de semejante edificio, ¿no? Es un proyecto que también se esperaba hace mucho tiempo, ¿no? Puede hacer la cancha propia y todo eso. Sí, se viene hace rato con el tema del evento donde caga la vaca. Fue, la verdad que año tras año se trabajó muy fuerte, digamos, yo me incorporé más para esta parte, pero se vino trabajando fuerte para que esto se dé y fue el, digamos, arrancamos desde ahí, digamos, no es que arrancamos de cero, arrancamos de un esfuerzo que vienen haciendo. En un comienzo, porque yo tuve el día uno, en un comienzo el proyecto era para hacer un estadio a la par de ese edificio, porque nosotros también teníamos la ilusión de recuperar la pileta. Cuando se hizo, por medio de unos peritos de gendarmería, un estudio de la estructura, dijeron que la pileta era inviable, una por la estructura en sí, otra por los costos que esa estructura demandaba, porque es muy grande el espacio para calefaccionar la pileta. Entonces, nada, decidimos llevar la obra ahí adentro y a futuro, el día de mañana, nunca se sabe, pero teniendo ese espacio que nos genere ingresos, por ahí se puede encarar una pileta en otro lugar. También se viene en el club lo que serían los Juegos Olímpicos, también el básquet el 7 de diciembre van a participar, creo que es algo nuevo en el club, ¿esto es la primera edición? Sí, esta es la primera edición. Está bueno no jugar en que todas las disciplinas del club se encuentren, que también no se se hacía parte. En otra época se hacía más o menos para esa fecha, que era la inauguración de la temporada, donde se hacían eventos del palo enjabonado, se largaba el chancho también, se hacían actividades en el río, bueno, eso un poco se dejó de hacer y ahora surgió esta iniciativa de los chicos de fútbol para hacer los Juegos Olímpicos. Está buenísimo porque se van a cruzar todas las disciplinas. ¿Y cada disciplina tienen que anotar con el equipo que quiere participar? Por ejemplo, en básquet, no sé si pueden participar todos, participan algunos, ¿cómo es? La idea que se va a hacer son un equipo por cada color del club, celeste, amarillo, negro y blanco. La familia completa del deportista que se anote puede participar representando ese color y van a ser como estaciones por tiempo, donde van a dedicarse a un deporte en ese lapso de tiempo haciendo alguna actividad. Básquet, no sé, tendrá que esquivar algún conito y tirar al aro, o dependiendo también la cantidad de inscriptos, se hará alguna otra cosa, se lanzarán libre, no mucho más. Cada uno va a ir sumando puntos para su color y al final del día se hace... La idea es que sea un día festivo para el club y que sea familiar e integrador. Toda la familia comparta las disciplinas. A nivel, recordar un poco las ligas que están compitiendo, la parte femenina está en la liga de Pilar y lo que es masculino está en la liga AMB, que es un poco lo que sería la liga mercedina. La liga mercedina, exacto, sí. Y ambas ligas como las también no están siendo competitivas, están compitiendo con masculino y femenino, no sé, ¿qué balance un poco se puede hacer en esa parte deportiva de las ligas? Por suerte tenemos muy buenos resultados porque la mayoría de las categorías están participando de las finales. Claro, eso es importante, siempre llegará a importancia a finales. Sí, se llama, ilusiona, digamos, se ha armado un grupo de chicos acompañados por los padres, todos muy lindos, digamos, da gusto estar con los chicos.